La reunión de una familia desperdigada durante años en torno a la figura del padre es el desencadenante dramático de La Casa Junto al Mar, la nueva película de Robert Guedillán que se estrena después de presentarse en el Festival de Venecia y pasar por el de San Sebastián en su sección Perlas. Una propuesta en la que conviven los temas y los personajes de siempre encarnados por los mismos intérpretes ambientada en una cala decadente a tiro de piedra de su marsella natal. Creo que en las relaciones de familia siempre hay muchas cosas en el armario, escondidas. Los arreglos de cuentas entre hermanos se ponen en marcha muy rápido, aunque no se vean desde hace mucho. Incluso si hay conflictos, se afrontan rápido porque tienen un origen común. Si hay una idea que me preocupa siempre es lo colectivo, y el germen de todo lo colectivo es la familia. La familia es una preocupación desde el origen de los tiempos. Es el primer grupo, es el primer sitio donde hay una confrontación. No hay nadie que esté solo al principio. En todas mis películas hay una historia de familia. Cuando éramos jóvenes, cuando empezamos a trabajar juntos, no podíamos imaginarnos que después de 30 años continuaríamos trabajando juntos. Creo que nuestro encuentro surgió de que todos veníamos del mismo medio social, de un medio popular con una cultura semejante, incluso en los comportamientos y en los recuerdos. Jean-Pierre de Agusán, Gerard Melan o yo fuimos niños que jugábamos en la calle, lo que no es muy frecuente en el cine francés, aparte claro de Gerard Depardieu. Eso ha hecho que el lenguaje entre nosotros sea fácil. Así que empezamos a hacer cine para hablar en lugar de nuestros padres. Éramos hijos de gente que no tenía la palabra. Así pues, La Casa Junto al Mar es otra entrega del particular álbum familiar que el cineasta viene construyendo desde hace dos décadas. Rodeado sobre todo por Ariane Ascarid, que ha sido premiada con el César como mejor actriz por este trabajo y por los imprescindibles Jean-Pierre de Agusán y Gerard Melan, en sus papeles de habituales representantes de la clase obrera, sostenidos sobre una inquebrantable solidaridad y confrontados a los distintos embates con los que el tiempo les ha ido poniendo a prueba, hasta llegar a un presente reconocible en el que asoman nuevas e inquietantes amenazas, como la de la voracidad de los especuladores. Quería que el barco fuera negro, como si fuera la muerte misma que llega, pero no encontré un barco negro, y al final, mejor así, que sea una sugerencia y no un subrayado. Creo que el cine, como todos los medios de expresión, debe ser consciente y proponer cosas. Debe mostrar el mundo tal como es, debe estar vivo, criticar, y al mismo tiempo debe hacer propuestas, profecías, anunciar los nuevos tiempos. Creo que debe tener siempre esos dos aspectos. Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, decía que hay que oponer el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y creo que es lo que intento hacer en mis películas. Al final de mis películas hay siempre algo de luz. Un rincón del cielo que se pone azul cuando todo estaba negro durante la película. Creo que hay una complacencia entre muchos cineastas, escritores, etc., en lo desastroso. Y eso no me gusta. Tenemos una responsabilidad para que la gente no se tire al mar al final de la película. Hacia la mitad de la casa junto al mar, Guedillán se permite algo al alcance de muy pocos cineastas, como es incluir una secuencia de su segunda película como director, Kilosa, en la que aparecen los mismos intérpretes, en el mismo sitio, en la piel de los mismos personajes, 30 años antes. Kilosa contaba ya a principios de los 80 la historia de cuatro jóvenes que no comprenden el giro que estaba produciéndose en la sociedad. Un giro hacia el individualismo, hacia la idea de ser eficaz. Estaban fuera de la realidad. No conseguían reintegrarse a la sociedad. De esas cosas hablábamos ya en 1985. La película trata de gente que tiene ahora 60 años y empieza a preguntarse por lo que ha hecho en su vida, por su historia, por lo que va a transmitir. Tienen nostalgia de su pasado, y verlos cuando todavía no pensaban en esto, cuando solo pensaban en lo que vendría, en el deseo de aquellos años, me parece muy coherente. Más allá de desencantos y claudicaciones vitales, los personajes de Guedillán actúan en conciencia, movidos por sus principios de siempre, lo que les obliga a dar lo mejor de sí mismos casi en la clandestinidad. En esta película todo empezó con el atentado de Bataclan en París. Mi oficina está a 200 metros. Conozco a muchos jóvenes de este barrio que quedaron conmocionados por la explosión, y eso me hizo pensar que no podía hacer una película sin preocuparme de los refugiados de hoy. ¡Gracias! Creo mucho en una especie de principio universal, de principio moral, de principio de humanidad. Creo mucho en la ilegalidad. La legalidad es una esencia, el derecho es una esencia, pero la moral es más fuerte que la ley. Así que incluso si es ilegal, creo que tenemos el deber de desobedecer. La desobediencia civil, creo que se dice igual en español, es un bellísimo concepto, una gran idea. En el fondo es el pueblo, la cabeza a la izquierda, la cabeza a la izquierda y el corazón a la izquierda. Como todo el mundo, no es tan original.